Inicialmente deseo introducir con dos principios fundamentales de nuestra fe monoteísta. Primero de ellos, saber que existe el Creador, es decir, una existencia absolutamente perfecta en todo. Él es la causa de todo lo existente. Es absurdo suponer, escuche bien, que no existe, pues todo lo demás se anularía. No quedaría nada que pudiera subsistir por sí mismo. Si pudiéramos suponer que todo dejara de existir con excepción de Él, no se anularía la existencia de Dios y en nada le afectaría. Le basta con Él mismo para existir. No necesita de nada ajeno a Él, por ende todo lo demás. Sea celestial, refiriéndome a los ángeles, sean serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles, ángeles. Sea terrenal o acuático, todo requiere de su poder para existir. El Señor dijo, yo soy el Señor tu Dios. El apóstol Pablo atestigua en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6, hermano, diciendo para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. O segundo principio, la unicidad de Dios, saber y entender que Dios es único y que es la causa de todo, se necesita tener fe viva. Isaías, capítulo 46, versículo 22, dice, No es como un individuo de una especie, permítame decirle esto, no es uno como una unidad material que se puede dividir. Antes bien, Él es único e indivisible, y no hay nada semejante a Él, y quien esté bajo su cubierta, verá lo imposible, es el Todopoderoso. Oh, gloria a Dios, por eso el Salmo 91, dice, El que habita el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza, mi castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga es su verdad, no temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Que harán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. He aquí, dice esta hermosa palabra, ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, gloria a Dios. Se necesita fe para creer esto, se necesita fe para decirlo y vivirlo, mis hermanos. Somos enfáticos en esto, al Señor no le afectan las circunstancias, el tiempo, y todo lo que implica esto. Ni las enfermedades, ni los ideales, ni las distintas formas de pensamiento que rigen a la humanidad. Él es y está. Dios es inmutable. ¿Cuánto lo creen? Díganlo, gloria a Dios. ¿Cuánto dicen aleluya? Pareciera simple, pero esto es por revelación, por medio de la fe en el Señor Jesús. Y en esta mañana aprovecho, mis hermanos, para compartirles un testimonio. En cierta ocasión, es reciente este suceso, un hermano que testificaba que tanto él como su esposa estaban sin posibilidades de sobrevivir al COVID. Es decir, ya estaban desahuciados por los médicos, quienes se vieron en la imposibilidad de hacer algo. Mire bien, y quedarse con los brazos cruzados. Dice el hermano textualmente, a mi esposa la dejaron quieta los médicos, porque ya no había hálito de vida en ella. Y amaneció con los pulmones claritos, limpiecitos, y empezaron a trabajar otra vez. Y dijeron, pasó algo. Hay algo que hacer por esta señora. Está viva. Y de pronto, temprano, fue el internista a donde estaba el esposo y le dijo, ¿Usted en quién cree? Escuche bien, ¿Usted en quién cree? Él le dijo, yo creo en Jesucristo. ¡Oh, gloria a Dios! Creemos en Él, que tiene todo el poder. Él testificaba que las oraciones del pueblo de Dios fueron efectivas para que el Señor les diera la oportunidad de vivir. Con ello, quiero resaltar que Dios no necesita de la presencia de un hombre. Llámese pastor, diácono, entre comillas, apóstolo, profeta. Dios no necesita, para hacer milagro, la presencia de alguien, ni del agua del Jordán, ni del suelo de la tierra de Israel, o agua bendita. O un sortílego, o alguien que lea la mano, o del azar. No necesita. Tampoco necesita que el que padece o requiere la ayuda tenga que ir precisamente al templo para recibir sanidad o ser salvo. Escúcheme bien, por favor. No, no necesita. El amo del universo, el creador, solo necesita que tal hombre o tal mujer tengan fe en Él. Cree que Él es el Todopoderoso, el Shaddai. Sin importar que la realidad le dicte que no hay nada que hacer. Que las leyes naturales y la ciencia lo condicionen a quedarse petrificado, inmóvil, ante la muralla de la adversidad. Por ello, quiero recordarle las palabras y actos de fe que el mismo Señor Jesús destacó de un centurión, según el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 8 al 9, donde dice, respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. El versículo 10, el Señor expresa diciendo, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Muchas veces hemos limitado a Dios obrar por nuestra manera de ver, por nuestra visión de mundo, costumbres o patrones de conducta que nos han condicionado y aún en el ámbito religioso. También nos hemos cerrado las puertas de ver lo inimaginable, por la incredulidad, por la desesperación, por no esperar en el tiempo de Dios, por dejarnos intimidar de tormentas de angustia, lastimosamente. Lo digo, por la situación del momento, pareciera que hubiésemos tomado una caja vieja y depositado en ella todas las experiencias sobrenaturales que hemos vivido de manera individual y colectiva en la presencia de Dios, para finalmente lanzarlas al olvido. Experiencias, experiencias donde hemos reconocido que Dios es infinito, que Él oye al justo, al que clama con fe y corazón humilde. Esos momentos apoteósicos, deslumbrantes, donde hemos reconocido que el Señor Jesús gobierna las leyes y puede alterarlas cuantas veces quiera sin consultar a nadie. Ni da razón de lo que haces o deje de hacer. Les invito a recitar en esta mañana, en concordancia a esto, el poema del Salmo 77, versículo 5 al 14, donde hubo un hombre que estaba padeciendo una situación bastante difícil, pero en sus palabras logró reflexionar y dice así el versículo 5 en adelante, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, diciendo, Cuando me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa, ha olvidado Dios el tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades. El versículo 10, hay como una pausa, dije, enfermedad mía es esta, escucha bien mi hermano, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, Hoy hablaré de tus hechos, hoy hablaré de tus hechos, oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios, iglesia, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, hoy Dios busca a alguien que le crea sobre cualquier pronóstico o circunstancia, se necesita fe, se necesita fe, se necesita fe para decir esto, se necesita fe para creerle a Dios, sus milagros no tienen explicación, llevan la firma de su nombre Jesús, nadie más puede hacer ni igualar sus proezas, usted lo cree, diga amén, si lo cree, diga amén, oh es inigualable, es incomparable nuestro Dios, Él es único e infinito, y Él mismo manifiesta, informa que no conoce a nadie, en Isaías capítulo 44, retomamos el texto inicial, dice, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios, sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno, les confieso hermanos, amigos, que a través de este verso, Dios me inspiró a escribirle un poema, voy a pedirle el favor al hermano del piano que me dé un fondo, por favor, por fe hice esto, lo titulé ninguno como tú, Dios, escuche bien, ninguno como tú, usted lo cree hermano, se necesita fe para decirlo, el cielo solo cuenta la gloria de Dios, porque no hay más a quien exaltar, ni los ángeles leales se pueden igualar, porque también son su creación, el universo se humilla ante su majestad, y las estrellas la alaban con su canción, Él es el que da calor al sol para alegrar, y manda a la luna vigilar la noche de Sion, quien es como tú, oh Dios, quien es como tú, oh Dios, magnífico en obras y santidad, el Señor alimenta al cosmos con la verdad, y te hace el camino a los planetas con su voz, juega con las estaciones sin consultar, y el viento se somete a su decisión, el amo dirige el curso de la humanidad, cual capitán gobierna el barco con su timón, Dios es, y será aunque haya incredulidad, quien es como tú, oh Dios, quien es como tú, oh Dios, magnífico en obras y santidad, se necesita fe, escúcheme bien, se necesita convicción para creer esto con profundidad, y no ser desestabilizado por nada ni nadie, en Isaías 44, versículo 6, dice así, dice Jehová, Rey de Israel y tu Redentor, escucha bien para ti, ¿lo crees? Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postreo y fuera de mí, no hay Dios, se necesita fe para creer esto, hoy el profeta Isaías nos resalta el término de la necesidad de creerle a Dios, en el capítulo 7, versículo 9, reza, si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis, o se dice hermanos, según la historia, que en el tiempo de Isaías, ya el reino del norte, que es Israel o era Israel, había sucumbido a manos de los asirios, Isaías fue el profeta de reinos del sur de Judá, quien anunciaba la esperanza, y encendía la llama viva de la fe del pueblo en su Dios, pese a estar bajo las amenazas y yugo babilónico, serían redimidos de los caldeos, pues ya se vislumbraba la campaña militar y victoriosa de Siro de Persia, no temáis, versículo 8, 45, no temáis, ni os amedrentéis, escúchame hermano, escúchame iglesia, no dudes, no tengas miedo, no te lo hice oír de la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios, sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno, escúchame, no hay tiempo para la duda, no hay espacio para la incredulidad, el único Dios y Omnipotente lo ha dicho, para todo esto se necesita tener fe al 100% en Él, dígalo, necesito tener fe en Él al 100% iglesia, para arrepentirse, bautizarse y ser salvo, es indispensable tener fe en el Dios vivo, para ser sano se requiere fe, para reprener fuerzas contrarias se necesita fe, para ser librado de la presión y la angustia es menester creer, para perseverar se requiere fe, para estar en el culto en esta mañana se necesita fe, para recibir el Espíritu Santo y entrar al lugar santísimo, al palacio divino, en el donde está el trono de la gracia se necesita fe, es indispensable la fe, para tocar las palmas se necesita fe, para cantar y predicar y adorar, se necesita, se necesita fe, se necesita fe en estos tiempos, aleluya, alguien que lo crea en esta mañana, Él espera que alguien le crea, no importa donde esté sucumbido, solo creo, recibe el Espíritu Santo allí donde está, solo ten fe en Él, solo ten fe, respecto a esto, a esto último evoco las palabras del salmista, en el capítulo 81, versículo 10, yo soy Jehová tu Dios, Él es tu Dios, escúchame hermano, que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca, y yo la llenaré, oh, el que tiene fe, abre sus labios, el que tiene fe, dice aleluya, el que tiene fe en la palabra, dice amén, dice gloria a Dios, alaba a su creador, y Dios le llenará de gloria, de poder, porque yo sé que mi Redentor vive, cuántos alaban a Dios, aplauda a Dios, glorifícalo, en esta mañana, allá donde se encuentra, crea lo que Él está allí recibiendo, su adoración, en esta mañana, adórelo, por favor, oh, aleluya, aleluya, oh, pero alguien podría preguntarse, qué es fe, con base a la experiencia de Abraham, para dejar huellas en la tierra prometida, tuvo que escuchar la voz de Dios, estaba escuchando la voz de Dios, para poder creer, conocer su voluntad, aceptarla y creerla, y hacer conforme Dios le había mandado, oh, el apóstol Pablo escribe a los romanos, la fe es por el oír, el oír por la palabra de Dios, así que esta palabra produce fe poderosa, y la fe en el dueño de esta palabra, que se llama Jesús, dígalo conmigo, Jesús, Jesús, creo en Jesús, tengo fe en Jesús, oh, aleluya, la fe es sabia, la fe es prudente, la fe oye, la fe obedece contra todo pronóstico científico, contra todo aquello que se pueda definir como imposible, para todo ser, la fe va más allá de lo tangible, de lo visible, del mundo físico, la fe trasciende, qué mejor definición, que bíblicamente, se dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, después la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Dios ha estado salvando, iglesia, Dios ha estado redimiendo, sin importar los tiempos, las circunstancias, en esta mañana, te quiero invitar, que te pongas de pie, se necesita fe en este tiempo, se necesitan hombres y mujeres, que le crean a Dios, donde están los que dicen amén, jóvenes, donde están los jóvenes, donde están los ancianos, que tengan fe en Él, es indispensable, que su iglesia, tenga la fe viva, la esperanza, que Él viene por su amada, en cualquier momento, se necesita fe, para ser cristiano, para luchar, para persistir, en este mundo, manteniendo el faro, de la fe inquebrantable, en medio de las tinieblas, para abrazar lo imposible, lo inimaginable, el todopoderoso Jesús, está esperando a alguien, que extienda su mano, entre la multitud incrédula, de estos tiempos, y atraiga su poder, atraiga su gloria, para ser libre, para ver milagros, prodigios, hay poder suficiente, en el nombre de Jesús, el Señor Jesús, dijo, en cierta ocasión, en Marco 9, 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible, se necesita fe, yo no sé, quienes están conmigo, en esta mañana, pero, se necesitan, hombres de fe, un pueblo de fe, que crea, que en esta hora, puede suceder, un milagro, oh, de pronto, tu familiar, está allá, en la clínica, y nadie puede verlo, pero allá está, el Espíritu Santo, y Dios puede levantarlo, levantarlo, oh, gloria a Dios, contra todo pronóstico, contrario, Dios puede hacerlo, si allá tienes fe, puedes recibir el don, del Espíritu Santo, en esta hora, no te estoy hablando, mañana, si tienes fe, Él es el que da, el Espíritu Santo, oh, si estás enfermo, Él te puede sanar, si necesitas fuerza, ten fe, que Él da fuerza al cansado, y multiplica al que no tiene ninguna, oh, se necesita fe, en estos tiempos de confusión, donde el hombre está poniendo su mirada, en el dinero, en los negocios, en las empresas, en otras cosas, menos en el creador, en el dador de la vida, pero en esta mañana, hay un pueblo, que conoce a su Dios, oh, lo conocemos, se nos ha revelado, yo sé que Él es mi Dios, oh, aleluya, siento que Dios está tocando, hay alguien, siento que Dios está llenando a alguien, que estaba quebrantado, débil, oh, te voy a invitar, que levante tus manos, se necesita fe, para levantar las manos, se necesita fe, para sentir la gloria de Dios, oh, el que se acerca a Dios, debe creer que le hay, se necesita fe, Dios está buscando, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos de fe, oremos en el nombre de Jesús, oh, soberano Dios, oh, Señor, Tú eres eterno y poderoso, Tú eres santo y sublime, en esta hermosa mañana, Señor, en Tu presencia, Jesús, estamos, Señor, oh, Tú eres grande y poderoso, Tú eres increíble, oh, Señor, mira a Tu pueblo, a los amigos que están allí, que se están entregando, porque creo que Tú estás tocando vida, oh, Señor, recibe esa alma, que tiene el propósito de entregarse, de reconciliarse, lo creo, Señor, oh, Dios mío, testificamos, tu grandeza, cómo nos vamos a olvidar de lo que has hecho con nosotros, cómo es posible que las circunstancias del presente puedan nublar nuestra vista, no, no, Señor, creemos que Tú eres Dios, el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, que no has cambiado, que eres el mismo poderoso, oh, eres inmutable, Señor, gloríficate en esa necesidad, gloríficate en esa petición que se levanta allí de corazón a Ti, oh, gloríficate en esa joven, en esa adolescente que está allí, Señor, en esa madre desesperada, oh, gloríficate en ese Padre, Señor, que no tiene sosiego, oh, bendice a Tu pueblo, bendice a Tu pueblo, hemos creído y conocido que Tú eres el único, necesitamos llenarnos de Ti, Señor, necesitamos fe, necesitamos fe, en estos tiempos, en el nombre de Jesús, oh, gloria a Dios, solo, solo Jesús, solo con el rejero, Dios en los cielos, Dios en la tierra, no hay otro Dios como Tú, que calma el rincio viento, que palabra, no hay otro Dios como Tú, que calma el rincio viento, no hay otro Dios como tú, Dios en los cielos, no hay otro Dios como Tú, Dios en los cielos, no hay otro Dios como Tú, La palabra en esta mañana anunciada, esta palabra que el Señor en esta mañana nos ha dado, es una palabra de aliento, una palabra de vida. A pesar de las circunstancias, esta palabra nos sostiene, nos da fuerza para continuar adelante. Sí, mi hermano, al estar en este lugar y al estar en su presencia, es porque hemos creído en Él. Dime esta mañana, quisiera decirte, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Dios tu Dios estará contigo, donde quieras que vaya, solamente cree que Él está a tu lado, que Él está cerca y que está presto a socorrerte. En esta mañana, si te encuentras enfermo, si te encuentras sin fuerza, en esta mañana, si piensas que no puedes atravesar este mar, que no puedes atravesar este Jordán, crea la palabra que has escuchado.